Buenos días, buenas tardes o buenas noches estimados visitantes. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy les traigo información sobre Abigail Jiménez, la nena de 12 años enferma de cáncer que tuvo que ser trasladada en los brazos por su padre para ingresar a su provincia desde Tucumán en medio de las restricciones de la pandemia. Esta chica sufrió una nueva recaída y murió este domingo en la noche en su vivienda en la ciudad de Termas de Río Hondo. El caso de Abigail tuvo repercusión pública a mediados de noviembre del año pasado, cuando al regresar de su control médico en Tucumán junto a sus padres, la policía santiagueña les prohibió ingresar a las Termas del Río Hondo porque no contaban con la documentación necesaria en el marco de la pandemia. Eso es una cosa increíble. La imagen de la niña que sufría la enfermedad de huesos en brazos de su padre conmovió al país al viralizarse en redes y medios de comunicación. El deceso de la joven se produjo cerca de las 19 en su casa de la ciudad termal, en donde se encontraba realizando el tratamiento domiciliario. Bueno, estimados visitantes, hasta aquí la información que obviamente es una triste noticia. Por favor, suscríbete para que estés enterado de lo que es tendencia y lo que se hace viral. Muchas gracias.